Hola compañeros ingenieros latinos Canadá, hoy terminamos la segunda charla o la segunda reunión del Club de Recherche de Amplua. Fueron ocho personas, bueno fuimos nueve personas, tres de ellas que ya estábamos trabajando y las otras personas en la búsqueda intensiva de empleo. Compartimos con ingenieros electrónicos, ingenieros civiles, ingeniero metalúrgico y en fin, tuvimos la oportunidad de charlar de varias cosas interesantes. Bienvenidos los que aún no han podido asistir, vamos a programar una nueva charla dentro de 15, 20 días. Bienvenidos, qué más les puedo decir, compartimos temas interesantes en torno a las experiencias laborales, en torno a cómo habíamos encontrado empleo aquí en la ciudad, de cómo hacer un proceso efectivo de búsqueda de empleo, de cómo trucos, estrategias, en fin, fue una charla interesante. Inicialmente, inicialmente teníamos planteado una, dos horas, nos llevó casi tres horas y no. Darle gracias a Héctor, ingeniero de sistemas, que ya está trabajando hace tres años aquí, que nos acompañó. Darle gracias a Luis Carlos, ingeniero electrónico, quien está trabajando hace cuatro años acá, ambos con unas prósperas carreras, integrados totalmente en esta sociedad y, bueno, el que les está hablando, que apenas lleva poco tiempo de trabajo, pero que está tratando de liderar este tipo de charlas para que todos puedan acceder y todos no puedan acceder y no se queden por ahí pegados y estancados. Bienvenidos los nuevos ingenieros, bienvenidos. Estas charlas son para ustedes, son totalmente gratuitas. Entonces, bienvenidos y no más, a seguir compartiendo experiencias. Muchas gracias. Chao.